Siguiente pregunta que me ha hecho Emmet a través de Twitter que básicamente me venía a preguntar que por qué lugares del mundo me gustaría recorrer qué lugares del mundo me gustaría recorrer con mi moto Emmet, esa pregunta se contesta muy fácil absolutamente todos quiero recorrer todos los países del mundo en mi moto o sea, me gustaría yo tengo un leve, pequeñísimo bagaje, algunos países ya están en algunos sitios, están en Sudamérica, ya lo sabéis muchas partes de Europa y planeo esto es algo que no quiero levantar la liebre todavía, planeo viajar mucho más en moto y bien, el caso es que me gustaría prácticamente cualquier sitio todos los países tienen su encanto donde hace frío porque hace frío donde hace calor porque hace calor donde la gente es diferente porque la cultura es diferente todo tiene su encanto yo quiero rodar absolutamente por todo el mundo si me preguntas, ahora mismo me dices si solo pudieras hacer un viaje más en tu vida, ¿cuál elegirías? pues no lo sé tal vez, a mí me atrae mucho Mongolia no sé por qué, porque bueno, vi The Long Way Around pero bueno, tampoco es que me parezca el submum de del aventurismo motero, pero bueno, como serie de televisión está bien me gustó verlo y me encandiló todo esto, ¿no? Mongolia y Kazajstán las llanuras, la inmensidad allá donde yo me sienta perdido allá donde yo me sienta vivo me gustará rodar con mi moto, bebe que lo sepas, apuntatelo chicos, voy a echar gasolina y ahora seguimos adiós, adiós, adiós tanta cola, guay así estás durante mucho quowero cuáles pero senza cuáles 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 súper cuáles p AF